Primer vídeo del año chicos, por cierto, feliz año 2021, que en el vídeo anterior, en un momento por lo visto dije 2001 Se me va la cabeza, acababa el año y estaba ya medio loco Pero bueno, 2021 chicos, feliz año, espero que lo paséis genial, que este año sea un gran año para todos Y hoy chicos, que menos que traeros el mismo juego con el que acabé el año 2020 Ninja Legends 2, muy guapo, me está encantando, ya sabéis, bueno, en la primera pues me gustó muchísimo Lo subí mucho por el canal, así que vamos a darle caña a este, apoyadlo si es así, si os gusta Dejar un buen like, suscribiros si no lo estáis y utilizar el código Mian, que lo tenéis, bueno, ahora mismo aquí no Porque estoy en pantalla grande, pero lo tendréis debajo de mi pantalla ahí, código Mian en la tienda de Roblox Se agradece un montón y se viene un grandísimo año lleno de proyectos, va a salir mi tercer juego de Roblox Dentro de muy poquito estaré comentándolo por aquí por el canal y muchas más cositas, ¿vale? Que seguirán viniendo durante el año, espero que lo apoyéis, gracias a todos por estar otro año más conmigo Y vamos con el vídeo Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Ninja Legends 2, aquí en Roblox, un año más Eh, nada, lo dicho, eh, acabamos el año 2020 con Ninja Legends 2 y ahora lo comenzamos con él El día 1 no subí vídeo porque, oye, el día 1, fiesta, familia, dije, mira, lo voy a dejar de descanso Y el día 2 comenzamos de vuelta, eh, y lo dicho, hoy mi intención es hacer lo que os comenté en el vídeo anterior Que es, eh, comprar mascotas de pack para chetarme bastante y empezar ya a hacer rangos porque, bueno, de hecho es que ya tengo dinero para hacer el siguiente rango Bueno, de hecho el primer rango de todos, todavía no he comenzado a hacerlo todo Yo sé que muchos de vosotros ya os habéis pegado la viciada madre, eh, lo tenéis todo Pero obviamente yo no puedo hacerlo porque quiero hacerlo en grabación para que lo veáis Así que voy un poco más lento pero al menos lo voy enseñando todo Entonces, chicos, lo dicho, eh, tengo estas mascotas que son de las de aquí, de la zona inicial Y tengo el primer rango, bueno, todo lo inicial, es que ya os digo que básicamente el primer vídeo fue un poco de toma de contacto con el nuevo Ninja Legends Eh, y poco más Me quedé en esta espada Como veis evolución, digamos, de rango no tengo ninguna Y cristales, pues nada, porque tengo una mochila infinita Conseguí, eso sí, compré todos los pases Y bueno, pues vamos a empezar Eh, a ver Me habéis comentado cositas Me habéis dicho también que estuve yo por aquí saltando Y vi como cosas de colores que me perseguían Yo pensaba que era una persona invisible Y no, me dijisteis que eran monedas y eso que yo había conseguido Ni idea Fíjate, es que estoy, cuando estoy grabando estoy ciego ¿Sabes? Hay muchas cosas que no veo Pero bueno, eh, siguiente rango Lo voy a hacer ya del tirón comenzando el vídeo, ¿vale? Nos pide 250 millones Y nos dan por 2 en multiplicador, por 2 en tokens Bueno, más 2 tokens, mejor dicho O sea, que nos va a dar 2 tokens, ¿no? Que por cierto, ah, bueno, vamos a ir paso por paso Porque es que si no me lío Demasiada información ¡Ojo! Yo esto no lo sabía ¡Qué guapo, ¿no? Hay una animación de evolución de rango Esto no estaba obviamente en el 1 Simplemente pasabas de rango y se acabó De hecho, no suele estar en ningún juego Muy guapo Y fijaos, ahora tengo un aura Como morada El primer aura que consigo de rango Y, bueno, muy bien Me gusta, me gusta Vuelvo a tener la espada inicial Que, por cierto, esta espada es mucho mejor Que la caña de bambú Eh, aquella feísima De, del Ninja Legends 1 Muy bien, equipado Siguiente son 20 billones Y efectivamente tengo 2 tokens Me habéis dicho Que en la sección de mascota Eh, os acordáis que yo os pregunté Que hay una sección aquí De mascotas mega Creo que son mascotas mega Y me dijisteis que se compran con tokens Yo vi que por aquí Ah, creo que aquí de hecho Sí, esto es con tokens Y no sé si son mascotas con tokens Y pide 10 tokens ¿Verdad? Sí Vale, y estas son las mascotas mega Creo que me habéis dicho Sí Lo pone aquí Vale, sí, lo pone aquí Mega Ah, no Mega es solamente esta Vale, vale Lo pone aquí el Name Tag O sea, mega solamente es esta del 1% Uff Y son como mascotas Que chetan al resto de mascotas Por lo que me habéis dicho, eh Ya os digo que yo todavía no lo he probado Lo iremos viendo Pero bueno, es verdad, no me acordaba Que hay mascotas mega en la tienda Mascotas, por cierto Tampoco hay de ninguna isla Ahora iremos también a alguna isla Vale, está el pack de mascotas normales De todo, digamos Y mascotas mega ¿Veis? Lo pone aquí mega Vale Genial Vamos a comprarlo todo, eh Uff Que caro Vamos a comprarlo todo Pero está carísimo Pero lo voy a comprar todo ¿Por qué? Porque estamos locos Pack de mascotas normales Comprado Y sale también animación Que guapo, eh Me encanta que hayan puesto este detalle Muy, muy chulo En serio ¿Vale? Pues tenemos mascotas aquí De todo Y ahora vamos a comprar El pack de las mega Y cuando lo compre Bueno, vamos a ver también la Vamos a verlo ya, ¿no? Vamos a ver, digamos Esto La animación que sale De las mascotas mega Ojo Leyenda, eh Mystic storm Vale Son legendarias, imagino Y de evolución, ¿no? O de tier Del primer tier Vamos De que hay en el juego Ok, chicos Entonces se viene Vamos a equiparnos Las mascotas nuevas Y las mega Y vamos a ver Cómo queda todo esto Fijaos ahora El poder que yo tengo total ¿Vale? Porque veremos la diferencia Del poder ahora Al poder Cuando me ponga el nuevo equipo Vale Aquí tenemos Las mega Y las mascotas Entonces Digamos que primero Viendo las mascotas Las más Las de peor nivel Tienen por 975 De todo Luego tenemos Tres de La Awoken Abyss Slyther Que esta nos da Por 1200 Y por 1300 Y por 1500 Luego esta de aquí Ojo 1500 ya y 1600 Todo Esto está muy bien Ahora al inicio Luego obviamente Pues será poco Pero ahora para comenzar Está de lujo Y la Elder Sensei Ultimate Por 3000 De todo Y ahora vamos a ver Las mega Que fijaos Que chetada Por 30 De todo Y por 24 De todo Vale Vamos a equipar Vale La mega Se equipa aquí Fijaos Y el resto Vamos a equiparlo Pues por orden De mejora peor ¿No? Básicamente Tenemos que equipar 7 Mirad las megas ¿Lo veis? Que lo pone aquí El tag El line tag Mega Vaya chetada Mirad la mega Esta es como una serpiente Muy grande Por cierto Y la otra mega Es Una especie como de Es super rara Tío Es una especie como de Escorpión De tres cabezas Extraño La verdad Si más o menos Muy Muy top Y una aquí Que como con el gorrito De De yo que se Japonés O yo que se Bueno chicos Equipazo Equipazo brutal Mirad ahora Y estoy con la espada Más mala De todas Subo a 2,3 millones Vaya Vaya maldita locura Vamos a hacer así Madre mía 182 trillones Pero esto que es Si es que puedo hacer ya todos los rangos ¿No? Mira 20 billones Es que puedo hacer el rango Y ni siquiera he subido de islas Vaya chetada Chaval Vale Dragon Enforcer Nuevo rango Vamos a poder hacer todos los rangos hoy Vamos a poder hacer todos los rangos hoy Porque Vamos a ver Mirad las shards 18.000 Bueno, 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 bueno Ahora vamos a vender 140 trillones No sé cuánto pide el siguiente rango Ni sé cuál es la verdad Siguiente rango Elite soul 2,5 trillones También podemos hacerlo Pues no hay tantos rangos La verdad Vamos a evolucionar Bueno Este vídeo va a ser Lo más loco Lo hacemos todo hoy No sé si me voy a poder La verdad Porque a lo mejor Los siguientes rangos ya piden demasiado Siguiente rango Awoken Samurai Por 15 ya de multiplicador Más 8 tokens 300 trillones Lo tenemos Evolucionamos Del tirón Vale, más 8 tokens extra Que por cierto Con estos tokens Ahora vamos a poder comprar Alguna mascota mega Que nos pedía Creo que 10 tokens ¿Os acordáis? Bueno, pero la mascota mega En verdad es la mejor de todas Va a ser complicado Que nos toque eso Pero Pero se puede intentar Se puede intentar Eh, ¿cómo vamos de rangos? ¿Cuántos rangos me faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangos Me faltan Para conseguirlos todos Lo que os digo También quería subir yo A alguna isla Que de hecho lo vamos a hacer ahora Vamos a hacer así Vamos a comprar Todas las espadas que pueda Porque Porque sí Me hace ilusión Con esto entrenaremos Muchísimo más rápido Madre mía, tío Es que Es muy Muy loco Lo que se consigue ahora Vale Y los poderes No he conseguido todavía Ningún poder de estos Vale, esto no está Vamos a hacer las skills Comprar todo Ok Y vamos a irnos Por verlo, eh Vamos a subir A la primera isla Que todavía Pues ni he ido La verdad Es la vez que más cerca He estado Imagino que esto Obviamente cuando Nos vayamos memorizando Los caminos buenos Y por dónde subir Pues será más fácil Ahora mismo me cuesta bastante Porque es la primera vez que subo Yo diría No Iba a decir Yo diría que llego No sé si me la quiero jugar Puedo subir Vale Dime que llegas aquí Mian Vale Llego, llego, llego Y de aquí Perfecto Hemos llegado Oh, qué guapo Es una especie como de cúpula Vale Primer planeta Desbloqueado Por primera vez Sí Es una especie Bueno, eso De planeta Cúpula Eh, eh, eh Tú tranquilo, fiera Venía a pegarme ya En el cual Pues tenemos Un poquito de todo Tenemos tienda Zona de venta Eh, tenemos Orbe de mascotas Digo yo Ah, de shuriken ¿Esto qué es? Ah, no, esto es para la siguiente ciudad Ah, no, para la ciudad inicial Será, ¿no? Y luego esto Un cofre Sí Vale Que me da unos cuantos millones No está nada mal Por cierto Que poquito se habla De lo guapo que están Las armas que llevo ahora mismo Que veis como las lanza Está Muy OP esto, eh Eh, puedo seguir haciendo rango He subido por subir Para que veamos la isla Sobre todo yo Porque no la había visto Eh, seguramente muchos de vosotros Ya habéis subido a todas O yo que sé Pero me hacía ilusión ver Al menos la primera isla Pero es que sí Seguramente ya voy a poder hacer rango De hecho aquí multiplicador Eh, ¿y esto qué es? ¿Qué es este tío? Ah, creo que me da misiones, ¿no? Sí, aquí tenemos el apartado De misiones Que por cierto Yo aquí tengo Sin recolectar esto Bah, me da súper pocas shots La verdad que no No interesa mucho la misión A lo mejor Para cuando acabas de comenzar y tal Sí, pero Hombre Con lo que ya tengo Pues no me interesa demasiado Eh, poderes Podemos ver los siguientes poderes Bueno, de hecho voy a vender Primeramente Vamos a vender Porque tengo ahora mismo Creo que poco dinero 886 Cuatrillones Y se acabo de empezar a jugar Que sí Que tengo un equipazo Increíble de mascotas Pero es que me parece exagerado El dinero este Si ya vamos por estas cantidades ¿Qué será lo próximo? ¿Qué hay en las próximas actualizaciones? Que no tengo ni idea ¿Lo compramos todo? Vale Light armor Uh Luz de armadura What Eh 7 dobles saltos Espadas Que hacen más daño Los poderes Pues eso Todavía está así Sin desbloquear Vamos a comprar espadas Todas las que se puedan Y vamos a hacer el rango Eh Compré espadas Por ver las espadas que hay Mira 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 todo esto Dobles espadas Uf Muy extraña Por cierto A ver un momento Mira Ah, no es una espada Como Muy larga ¿No? Si Lo veis Bueno chavales 12 quintillones Es que Vamos a hacer el rango Por hacerlo Porque es que Quiero decir Me pide 25 Cuatrillones Y tengo 12 quintillones La siguiente Me gusta porque esta nos va A conservar una isla Ya sin tener que desbloquearla Eso está muy bien Vamos a hacer ya este rango Otra evolución nueva Evolución Por cierto No he mirado el nombre Mystic Horizons Master Me siento Exageradamente poderoso De verdad Pero Pero muy Muy poderoso Ahora mismo 2,1 quintillones Me pide 2,5 Vamos a vender 2,6 Tenemos De sobra Eh Ah Mira Me dice que tengo ya la quest Ah No se ve que te avisaba Ah no What Porque me ha salido lo de la quest Ah vale Misiones diarias también Vale Vale Te avisa de cualquier cosa Vale esto Nada Y semanal He hecho algo Semanal Ah Pues no Ostras está guapo Hay un montón de tipos de misiones diferentes Eso está genial En el otro no había eso Vamos a hacer Dark Galaxy Assassin Chicos Uff Por 40 Por 40 Evoluciona Eh DJ evoluciona Mian Bueno chicos De momento vamos a dejarlo hoy por aquí Tampoco quiero Porque es que Ya hemos ya un buen rato de De vídeo de grabación Eh He hecho un montón de rangos hoy Pero Pero muchísimos Me he quedado en el Dark Galaxy Assassin Pero Eh Fácilmente podremos conseguir los demás Nos quedan 5 más Vale 5 rangos más Eh Que los conseguiremos Y eso Cara el siguiente vídeo Si veo que Es apoyado este Si lo queréis que lo traiga Si os gusta Pues un buen like Se agradece un montón Y aquí me despido chicos Mira Brazos y piernas Como de De fuego Muy OP Eh Me gusta un montón tío Bueno chicos Lo he dicho Eh Equipo increíble De mascotas Un montón de rangos Creo que he hecho 6 rangos O por ahí Eh Nada Lo dicho Código Mían En la tienda de Robux Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao Chao Un abrazo